Y que bueno, hoy, cada vez que entregamos un barrio, es una fiesta, nos sentimos muy conformes y felices de que nuevos, es decir, los albardoneros, nuestras familias, vayan adquiriendo su propio techo, lo cual les da no solo la seguridad de tener el techo propio, sino también mejora hasta la calidad de vida y sus condiciones sanitarias. No es lo mismo vivir en condiciones precarias, en algunos casos, al tener una vivienda con agua potable, sistema de cloacas y todas las condiciones que hace a la calidad de vida. Así que bien, muy felices y espero que tengamos oportunidad de seguir trabajando por el futuro del barrio. ¿Cuántos barrios hay en construcción aquí, Intendente? Mira, en este momento, bueno, estamos entregando estos dos barrios que son parte de un mismo proyecto financiado con fondos de la Nación, del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que es el barrio, este que estamos acá, el barrio Formosa y el barrio El Rincón, que se están entregando ahora. Y quedan dos barrios que se podrían haber entregado. Lo que pasaba es que se terminaba, terminar de evaluar la condición de adjudicación de los aspirantes para entregar los otros dos barrios que están pendientes de este programa, que son el barrio Las Tapias y el barrio La Laja. Sí, la verdad que sí, emocionada, muy feliz, 20 años esperando, así que hoy se nos dio. Qué mucho tiempo. Mucho tiempo tenía, tenía tres añitos, me inscribí, mirá, qué enorme. Sí, así que imagínate, por fin la casa propia, sí, ¿qué más? ¿Qué más se puede pedir? ¿Ustedes son de por acá? Somos de acá del Barrio, muy cerca, me he criado acá en esta zona. Así que bueno, así todo. Y volví a mis raíces, sí, volví a mis raíces. Así que muy, muy feliz, muy feliz, agradecí. Bien, ¿ausan ustedes dos nada más o va a vivir alguien más con ustedes? Eh, no, por ahora nosotros dos y bueno, después se sumará gente. ¿Han entrado a ver la casa? Porque acá me han dicho que hay tres habitaciones, que es bastante amplia. Eh, todavía no entramos, pero sí, hay tres habitaciones que, imagínate, buenísimo. ¿Cuáles son los planes de ahora en más para la casa, para ustedes, a futuro? Y por ahora, obviamente, darle seguridad a la casa, después venirnos inmediatamente y nada, después, cuando se pueda ampliar, ser feliz. La verdad que estoy muy, muy feliz. La verdad que esperaba esto desde julio, quería que fuera el otro día la entrega, pero bueno, se valió la espera. ¿Cuánto tiempo estuviste esperando? Y mira, había participado en otro sorteo, pero nunca había salido, así que en julio tuve la oportunidad de ser la primera en el segundo grupo. Ah, literalmente la primerísima, primerísima. Sí, sí, ni hablar. Bien, bueno, ¿cómo te sentís ahora? Muy feliz, como te decía, sin palabras, todavía es como que estoy ahí, pero bueno, ya me he gritado todo. El otro día cuando recibí la noticia que entregaban las casas, que estaba trabajando, soy docente, creo que hasta descolgué un farol del grito, fue tan fuerte, de la emoción que tenía, hasta mis alumnos se pusieron contentos, todos gritábamos al mismo tiempo. ¿De qué escuela sos docente? De la escuela Vicecomodoro Marami, acá del Topón. Ah, bien. Sí, sí. Bueno, ¿cuántos son de tu familia? ¿Quiénes van a estar disfrutando de esta vivienda? Yo y mi hija, acá la tengo al lado, Carolina. ¿Cómo, Carolina? Bueno, también, ¿cómo te sentís? Muy feliz, sinceramente. Estoy muy alegre.